La vida cual marea cada día viene y va Y aunque vengo con lo puesto estoy dispuesto a no probar La vida cual marea cada día viene y va Yo que embarco me mareo esta vida no me va La vida cual marea cada día viene y va Yo que vengo con lo puesto estoy dispuesto a no probar La vida cual marea cada día viene y va Yo que embarco me mareo esta vida no me va Partiendo de la base de que siembras y recoges Plante un bonito pino pues las piñas dan piñones Te partieron los piños por andar con dos cojones Consejos sin permisos aprendes de situaciones Son pequeñas las cosas que tienes que valorar Te gustarán las cosas que algún día prohibirán Tierra de bandidos siempre uno quiere más Quiere más de lo que tiene pide más de lo que da Espera poco menos de quien no te aporte na' De los que hoy estén contigo mañana quien estará Yo sigo mi camino sin pensar en que vendrá Se lo piensen los que vengan se la tengo prepara Con 10 en cada pierna ya son 20 los que van Parece que fue ayer aún salía con mamá A jugar a la plaza sin tiempo para pensar No te preocupes hijo con el tiempo crecerás Con el tiempo crecí más tiempo para pensar Más, más preocupaciones, más problemas, más y más La vida cual marea cada día viene y va Yo que embarco me mareo esta vida no me va Por mucho que padezcas no quiero cambiar mamá Mejor cambiar las mentes de esta absurda sociedad Lo poco que tenemos nos lo intentarán quitar No romperemos y las gritamos no pasarán La vida cual marea cada día viene y va Yo que vengo con lo puesto estoy dispuesto a no flagar La vida cual marea cada día viene y va Yo que embarco me mareo esta vida no me va La vida cual marea cada día viene y va Yo que vengo con lo puesto estoy dispuesto a no flagar La vida cual marea cada día viene y va Yo que embarco me mareo esta vida no me va En la calle no hay color, en sus mentes hay temor La vida cual marea, el rap como detonador Ya no intento reprimir mis sentimientos Dar calor a mi familia solo intento No soy un señor, más bien un soñador Anhelosa visión, tan diferente al resto Años pasan y sigo en el mismo puesto Amigos van y vienen, pero ya no me molesto Crezco tanto como veces que la cago Tampoco soy un mago, tengo mis días y días En los que me iría para no volver No merecen el placer de verme caer Hay gente mala a la que no quiero ni ver Luces en la sala a mi que no vuelvo a nacer No hay que hacer lo que no quieres que te hagan Y si lo haces ten en cuenta que otro a ti te lo va a hacer Don't take my life, esto es lo que hay Si no te gusta puedes ir a otro lugar Don't take my life, la vida es corta, pay Mejor supérate y deja en paz los demás Don't take my life, esto es lo que hay Si no te gusta puedes ir a otro lugar Don't take my life, la vida es corta, pay Mejor supérate y deja de hatear La vida cual marea cada día viene y va Yo que vengo con lo apuesto estoy dispuesto a naufragar La vida cual marea cada día viene y va Yo que en barco me mareo, esta vida no me va La vida cual marea cada día viene y va Yo que vengo con lo apuesto estoy dispuesto a naufragar La vida cual marea cada día viene y va Yo que en barco me mareo, esta vida no me va Fue tu mano Cris Muter Gracias por ver el video.